No se lo pedimos, se los exigimos No se lo pedimos, se los exigimos Autonomía, tierra y libertad Autonomía, tierra y libertad Tiene bajando un grito por las montañas Como el río que cae a encontrar el mar Es el grito de este pueblo que cuando nace En su llanto ya pide tierra y libertad No se lo pedimos, se los exigimos No se lo pedimos, se los exigimos Autonomía, tierra y libertad Autonomía, tierra y libertad Por la sangre que tiñe nuestra memoria Genocidio de una raza que sigue de pie Dando siempre la cara frente a la historia Cinco siglos que sudan sobre mi piel No se lo pedimos, se los exigimos No se lo pedimos, se los exigimos Autonomía, tierra y libertad Autonomía, tierra y libertad Autonomía, tierra y libertad Autonomía, tierra y libertad Autonomía, tierra y libertad